por favor, y gráveme don David. Hemos hablado en los últimos días de el ministro Eduardo Medina Mora, el compadre de Enrique Peña Nieto, el que le dio entrada a lo del amparo del entonces presidente para que se convirtiera en el primer presidente en la historia de México en salir amparado de funciones. Eduardo Medina Mora, quien fuera secretario de seguridad pública en los gobiernos panistas, quien se convirtiera en embajador de México en el Reino Unido, quien fuera embajador de México en Washington, quien fuera procurador general de la república en los tiempos del incendio de la guardería ABC en donde murieron cuarenta y nueve niños. Bueno, ese mismo Eduardo Medina Mora, quien podría, si tiene frutos y resultados, la acción jurídica de una persona comprometida con la verdad, ser llevado a juicio político. La persona a la que me refiero es el abogado Erick Roberto Cepeda Salinas. A él lo conocí, me tuve el honor de sentarme junto a él en la mesa ahí en el Club de Periodistas de México, en donde nos entregaron el pasado viernes el Premio Nacional de Periodismo. Y hoy lo molesto al abogado para hablar de este tema que me compartió. Está buscando que se le haga juicio político a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no me sorprende, usted me perdonará mi honestidad y mi claridad, no me sorprende que uno de esos ministros sea Eduardo Medina Mora. Le agradezco abogado Erick Roberto Cepeda Salinas su paciencia y que esté con nosotros para hablar sin censura. Le mando un abrazo. Muchísimas gracias, aquí a tus órdenes. Oiga, Erick, pues cuéntenos cómo es que está pidiendo el juicio político contra dos ministros, quiénes son, ya sabemos uno, lo acabo de anunciar, pero ¿de dónde viene esto y qué tan viable sería? Hay que decir, y lo voy a decir yo, porque usted es muy humilde, voy a decir que Erick Roberto Cepeda Salinas es abogado con experiencia en materia anticorrupción y demandas por responsabilidad patrimonial del Estado por actos de corrupción. Desde dos mil uno inició sus primeras denuncias llevando procesos contra funcionarios de la administración pública y del poder judicial, siendo las últimas en dos mil diecinueve contra funcionarios de la Fiscalía General de Justicia Militar. Y ahora, pues hablemos del juicio político que busca contra estos dos ministros de la Suprema Corte. Perdón por la interrupción, Erick, pero creo que es importante que la audiencia sepa de la calidad del compromiso que usted tiene contra la corrupción. Víctor, muchísimas gracias. Digo, antes que nada, pues el espacio para que la gente conozca este caso. Es un caso que no solamente nace por las conductas ilícitas de los ministros, sino lo que me motivó, o más bien me indignó a llevar esta solicitud de juicio político, fue de que ellos tuvieron en sus manos en mayo del dos mil dieciocho un amparo histórico en favor de la población campesina. Ese amparo trataba simplemente de la distribución de la riqueza. Hay un presupuesto de trescientos cincuenta y dos mil millones de pesos, que no es este año ha estado vigente, pues por lo menos desde el dos mil que está la ley de desarrollo rural sustentable, y que en la práctica, bueno, pues por la corrupción no le llega a los campesinos. Con ese presupuesto vas a tener dos tipos de productores del campo, vamos a llamarle los empresarios y los campesinos. Yo soy un abogado que, bueno, le lleva a los dos sectores de la sociedad, tanto empresarios como campesinos, sus asuntos. Y en estos temas yo había ayudado a muchos empresarios a obtener lo que se llaman subsidios de ese presupuesto. En dos mil dieciséis dije, bueno, pues ahora voy a ayudar a los pobres. Y e inicié un proyecto en el pueblo que se llama El Paredón en Puebla. Es un pueblo, pues voy a decir que emblemático, porque en la época de la revolución hay una zona donde se hacen fusilamientos, y por eso le llaman El Paredón. Y iniciamos el proyecto, pero ahora sí que de manera frustrante me percaté que es más fácil bajarle a un empresario recursos que un campesino cuando la constitución dice que ese dinero es de los campesinos. Entonces, a raíz de eso, empecé a profundizar, y bueno, me tocó con una figura que se llama los asesores técnicos, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que no quiere que haya intermediarios entre el pobre y el presupuesto. Y esa figura del asesor técnico es precisamente un intermediario que obliga al campesino para poder pedir el subsidio tener que contratarlo. Y en la práctica les pedían ocho mil, diez mil pesos, agentes que mensualmente ganan mil quinientos. Entonces, era un obstáculo, y el amparo básicamente iba enfocado a eliminar esa figura para que el campesino pudiera directamente acudir a pedir sus recursos. Entonces, no tuvimos resultados favorables en el cubierto de distrito, ni en el tribunal colegial del circuito, y llegamos a la Suprema Corte, donde la segunda sala que presidía Eduardo Medina Mora, le toca a él precisamente el tema, y bueno, pues sacan un proyecto en el cual les negaban el amparo a los campesinos. Es un proyecto que, bueno, todavía no era definitivo, es una disposición que está en ley amparo, que se puede sacar el proyecto para que tú, como abogado, puedas, pues, hacer un cabello antes de que se apruebe un definitivo. Entonces, tomé la decisión de buscar a los ministros de la segunda sala, donde no me recibían, y este, y bueno, pues, este, logré contactar al ministro afuera de su oficina, después de yo visitar a la ministra Margarita Luna, y pues me identifique, y el ministro, pues, estaba molesto de que yo había puesto en mi títulos, y yo llevaría a los campesinos para estar frente a sus ministros. Y hubo, bueno, pues, este, una molestia en el ministro que decidí yo, este, pedir a la gente del paredón, que ya no se trasladara al día siguiente a la sesión pública que se iba a hacer. Salió ahora sí que el amparo negativo, le rechazan. Hoy, de hecho, si ven la página de la Suprema Corte, el Twitter, hablan de la reforma constitucional del dos mil once, donde se habla de los principios pro homines, que es el mayor beneficio que se le puede dar a la persona en la interpretación en una sentencia. Pues, en la sentencia de los campesinos, el ministro Medina Moro, resolvió que ellos no les aplicara el principio pro homine. A ese grado, indignante, llegamos. ¿Por qué? Bueno, yo salí molesto. Perdón, perdón, abogado, y según, ¿por qué no le aplicaba a los campesinos ese derecho? Vamos a decir, para resumirlo en pocas palabras, toda regla tiene una excepción, vamos a llamarlo así, y los campesinos son la excepción, ¿no? Te voy a mandar el proyecto de sentencia para que lo subas, bueno, la sentencia, subí directo un fragmento, este, en la cuenta de Twitter, este, de una comisionada de transparencia de la Ciudad de México que hace referencia al principio pro homines que está en mi Twitter, y ahí viene el por qué a ellos no les aplica. Así, así, en ese cierto, ahorita no, no lo recuerdo, la sentencia tiene un año que la leí, ¿no? Lo que sí recuerdo es que si te dio el principio pro homine, ya ellos no se los aplicar, ¿no? Y bueno, eso a mí me, pues me causó indignación, yo sabía de la fama que tenía el ministro, me sorprendió que me reclamara lo de mi Twitter cuando él ni siquiera tiene una cuenta de Twitter. Tengo hasta un correo que le envié ese mismo día diciéndole, bueno, pues sin algo me ofendí, pues una disculpa, ¿no? No era mi intención. Y bueno, me quedé yo con ese sentimiento de de China, o sea, ¿cómo es posible que yo, vamos, la ley de amparo te maneja figuras para las las poblaciones vulnerables como son los campesinos, y una figura que se llama este deficiencia por de suplencia de la queja. Es cuando tú como abogado la riegas en la demanda, el juzgador dice, bueno, yo la corrijo en favor del campesino, en favor de los menores, he determinado figuras en la ley donde se permite esa corrección de los argumentos del abogado. Bueno, pues ni siquiera eso lo invocamos, siendo un sector vulnerable. Estas gentes del paredón, según me explicaron los campesinos, son gentes que ganan menos de mil 500 pesos mensuales, son en la pobreza. Y a los pocos meses me entero de que el ministro Medina Mora, en un procedimiento constitucional, otorga una suspensión a las investigaciones del gobierno de Chihuahua, entre las cuales beneficiaba al presidente. Y bueno, pues eso es un conflicto de intereses que está en la ley de responsabilidad. ¿Al presidente, a su compadre, a Peña Nieto? Sí, bueno, y mira, olvídate, esa parte de la amistad es muy difícil de probar, pero lo que sí es un hecho es que el presidente Peña Nieto lo propuso a él como ministro de la corte y quedó como ministro, y ya por ese simple hecho ya hay una situación de agradecimiento que el artículo tres, fracción sexta, sexta, de la ley general de responsabilidades administrativas, conociera como ley tres de tres, se dice que cualquier posible afectación en la objetividad del funcionario es un conflicto de intereses y le impide llevar el tema. Entonces, ya olvídate que sean compadres, amigos, o donde se conozcan, el simple hecho que lo haya propuesto para ministro ya lo impide a llevar los temas y el señor debió excusarse. Al no haberlo hecho, bueno, pues violó ese artículo tres, fracción sexta de la ley tres de tres, con relación al artículo cincuenta y tres o cincuenta y siete, no lo recuerdo que lo marque como una falta grave, y al haber tomado el caso con un impedimento a esa naturaleza, es un delito. Tú tienes la solicitud de juicio político, ahí viene todo el análisis jurídico, y luego ya lo que ya lo dije yo, ya lo que es el colmo, es cuando el ministro Pérez Dayán suspende la ley de remuneraciones. Dije, no, o sea, es el colmo. Tuvieron a la población campesina en sus manos, y no aplicaron la deficiencia de la queja, ¿no? Pero eso sí, para proteger a un presidente y para proteger sus salarios, ahí sí violan la ley. En el caso de los campesinos, no violaban la ley. Están en denuncia constitucional, están en la ley de amparo, son sectores vulnerables, y ni siquiera les aplica el principio pro homine la sentencia. Haber abogado. Es una falta de respeto al pueblo. Abogado, déjeme entender, estamos en vivo y en directo platicando vía telefónica desde Chicago hasta México, con el abogado Erick Roberto Cepeda Salinas, quien busca juicio político, una solicitud de juicio político contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora y Alberto Pérez Dayán. Déjeme entender, pues, los encargos, los que tienen la justicia en sus manos, la aplican para favorecer al poderoso, y para, perdón, Améric, ya sabes que soy muy mal hablado, para chingarse al vulnerable. Eso es básicamente. Sí, tristemente, yo soy una persona, como decían, un poco terca, y me dicen, te vas a caer, voy y lo hago. Entonces, había una premisa que decía, no hay justicia para el campesino. Bueno, ya lo corroboramos. El amparo en revisión 2007, 207 del 2018, que llevó la segunda sala de la Suprema Corte, que presidía Eduardo Medina Mora, ratificó que no hay justicia para el campesino. Y por otro lado, en las acciones que tomó el ministro a favor del expresidente Peña Nieto, y los que tomó el ministro Pérez Dayán para suspender la ley de remuneraciones, pues, ahí sí demuestra que sí hay justicia para el corrupto, ¿no? Ahí los dos violaron la ley, para beneficiarse a su círculo. Y eso que no cuentas. Y el campesino lo abandonan. Abogado, y eso que no cuentas, que fue Medina Mora el que dio entrada al amparo de Peña Nieto y sus 40 ladrones. Exacto. No, 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 es que es indignante lo que pasa en nuestro país. O sea, yo como abogado, cuando estudiaba la carrera de Derecho, nos decían, en una materia que se llama Filosofía del Derecho, que la política que está sobre el derecho, yo no lo creía. Y desafortunadamente así es. Lo he estado probando. Cuando hay casos así emblemáticos, siempre va a ganar la política y no la justicia. Eso, eso es muy triste. Pero yo creo que ahorita sí estamos ya en una nueva etapa. Yo sí estoy muy optimista con el cambio de gobierno. Por eso decidí meter la solicitud de juicio político. Si no hubiera llegado a nuestro presidente, hubiera cambiado el Congreso, iba a ser más de lo mismo, ¿no? O sea, presento la solicitud y la empolla. Así. Ahorita sí hay las condiciones para que ya se empiece a ver verdadera justicia. Yo ahorita, en los pocos meses que llevamos con el nuevo gobierno, he visto más avances que en los últimos 18 años que estuve. Tú ahí lo tienes, mi currículum que sube la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción. Desde el 2001, yo he visto más avances en seis meses que en 18 años. Tú estás, fuiste candidato, eres candidato, cuéntanos cuáles son las cosas. Fui candidato a participar en el en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Este, hay una comisión de selección en la que se nombra el Senado a nueve expertos académicos y este, y bueno, pues este, no quedé yo, pero pero quedó gente muy competente, y bueno, pues es, es un sistema que, que sí deja un muy buen endamiaje para que podamos, los ciudadanos de a pie, combatir la corrupción. Está muy fuerte lo que estás diciendo, abogado, que en estos meses has visto más avances que en los últimos 18 años. Esta, esta, esta es una gran declaración, es una fuerte declaración que, que habla de la porquería de la que nosotros nos, pues nos hemos enfocado en, en destapar también, en sin censura, que has visto más avance, fíjense nada más lo que está diciendo el abogado Erick Roberto Cepeda Salinas, he visto más avances en estos meses del nuevo gobierno que en los últimos 18 años, ese, échense ese trompo a la uña, y si me permites abogado, voy a leer de los colegas con quienes tenemos una gran sociedad y son grandes amigos, los colegas de Sin Línea MX, algo de lo que estamos hablando. El pasado 18 de enero de 2019, licenciado Erick Roberto Cepeda Salinas, con fundamento en los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó ante la Cámara de Diputados, se inicia el juicio político contra los ministros Eduardo Tomás Medina Mora y Alberto Pérez Dayán, por haber cometido faltas graves a los artículos 57 y 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de 3 de 3, y los delitos previstos en los artículos 220, fracción 1 y 225, fracción séptima del Código Penal Federal. En la denuncia presentada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, que consta de nueve fojas, y cuya copia tiene quien escribe esta columna, el licenciado manifiesta su profunda indignación con los ministros que conforman la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud que tuvieron entre sus manos un amparo histórico a favor de la población campesina y que pretendía lograr una mejor distribución de la riqueza, y pues ya nos ha explicado lo que pasó el licenciado. Déjame preguntarte, licenciado, dices, he visto más avances en estos meses del nuevo gobierno que en 18 años, y yo te pregunto a ti, ¿no temes al meterte ahora sí que con Sansón a las patadas? Pues mira, con Sansón a las patadas me he metido los últimos 18 años, he vivido represalias muy fuertes, pero ahora sí siento un respaldo del gobierno. Antes la función pública, pues era un aliado de del corrupto. Yo tengo casos documentados de desvío de recursos, vamos a poner un ejemplo, en la época de Felipe Calderón, en el dos mil once y dos mil doce, donde desvieron el cien por ciento de de un subsidio para invernaderos. No hicieron nada. Y al contrario, vinieron las represales, las amenazas, llegó Peña Nieto, y una cuestión muy terrible. Ahora, vamos, me recibe la gente de la función pública, estamos viendo los temas, hay una verdadera preocupación, el tema de los militares que estoy comentando, es el primer amparo que se ha ganado, donde yo, un civil, defiende un militar afectado por corrupción militar. Yo firmé las denuncias y yo firmé la demanda de amparo que se ganó, todavía está en revisión, la defensa la impugnó, pero la gente de la función pública me citó, y me dijo, es el primer precedente que hay en mi historia, donde un ciudadano común, pues bueno, le aplica la legislación anticorrupción a la milicia, antes solo se iban por el código de justicia militares. Entonces, pero el simple hecho de que te hable, y un funcionario de la Secretaría de la Función Pública te hable y dice, a ver, vamos a platicar, que te sientes, que otros, por ejemplo, ayer me hablaron, por favor, ayúdanos a juntar empresas que estén afectadas. Estoy viendo unos temas de corrupción en el comercio exterior, me están diciendo, ayudamos a los empresarios que estén afectados por funcionarios que sean corruptos. Eso, en dieciocho años nunca lo vi, presenté la denuncia y nunca te volvían a hablar. ¿Sabes cuántas llamadas tengo de funcionarios de la Secretaría de la Función Pública? Yo creo que veinte, treinta llamadas, si hay un interés real de abatir la corrupción. Obviamente la gente va a decir, es que no nos han metido a la cárcel, es que no se ha funcionado. Espérame, todo lleva procesos, las leyes, vamos, ve los procesos gringos, son de años, igual acá son lentos, pero ya se está actuando, cosa que nunca se había hecho. Entonces yo ahorita no tengo miedo, tenía miedo durante los últimos tres exenios. En esto yo me siento tranquilo. Déjame preguntarte y le voy a preguntarte y le voy a preguntar.